Rebelde está involucrado en un suceso que trajo felicidad a sus fieles seguidores. Sin embargo, en medio de esa celebración, se suscitaron conflictos internos al interior de la banda pop, a raíz de un supuesto desfalco millonario por el que se señala al ex-manager, Guillermo Rosas, quien finalmente ha roto el silencio. ¿De qué pasó? Él niega que haya hecho mal uso de fondos como se señala, respondiendo de manera directa a las acusaciones y declaraciones en su contra. Se han vuelto a difundir una serie de acusaciones y notas con desinformación y sin fundamentos en algunos medios de comunicación. Puntualmente aclaramos por este medio que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole. Como algunos medios han sugerido, se puede leer al inicio del comunicado difundido por la empresa en sus redes sociales. En el texto, también se hace mención de las auditorías que se dice se han puesto en marcha para esclarecer la situación. Ya se realizó una primera auditoría Forensic Investigation por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman, en Nueva York, donde se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos de T6H. Aún así, las partes han decidido de mutuo acuerdo realizar una segunda auditoría con otro despacho para una segunda confirmación.